Se presenta, y ya de forma oficial, Manuel, la posibilidad de que un Real Titan mantenga el perfecto en la King's Six, en la temporada de deportes finales, frente a Huesa, antes de la primera jornada, y luego metió frente a Peluche, mientras que el conjunto de Real Titan suma dos victorias, se acaba la sesión, y le damos la bienvenida tanto a Ramiza como a Real Titan. Marquitos, simplemente Marquitos, en primer tiempo vamos a encutar muy partida, muy partida, muy partida. Gracias, 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 vamos a volver a Jacob Chanel, ahora sí, y le daremos elanc lifted. 1 vs 1, les presto. Que terminan rápidamente saliendo a los dos jugadores, ya de la pelota. Por ahora, intentan effortar distance con la turda, le pegaba al número 8, pero por el otro lado tenemos el unoля, en segundo del país tengo algunas chicas, y se encuentra muy dura, la olla chica, mira mira, 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 miraปítate el agregado, mira, el equipo de Real Titan se acaba pegando,ounding, La jugadora de Real Titaria ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.